Porque en sus ojos, Señor, duerme aquel color que tiene la pradera Verde como la primavera, cuando miro desespera mi corazón Verde como la primavera, cuando miro desespera mi corazón Es tan bella, pero son labios, delicados y sin agravios, solo saben decir que no Porque en sus labios, su piel, suave como miel, no saben la ternura Me hace esclavo su hermosura, y se convierte en locura mi padecer Me hace esclavo su hermosura, y se convierte en locura mi padecer Es tan bella, pero son labios, delicados y sin agravios, solo saben decir que no Compadre Pocho que viva, le canto el cogollo, es lo que más quiero Al nombrarlos lo hago obligo, todos los presentes de ustedes no me olvido Al nombrarlos lo hago obligo, todos los presentes de ustedes no me olvido Es tan bella, pero son labios, delicados y sin agravios, solo saben decir que no